La Tierra La Tierra Húmeda nació, en la tierra húmeda nació, el indio Manuel a la luz de la mañana, con la piel de lodo y los ojos de obsidiana. La Tierra Húmeda nació, en la tierra húmeda nació, en un mar de color, café, maíz y frijol, silencio, incienso y dolor. La Tierra La Tierra Húmeda nació, en la tierra húmeda nació, en la tierra húmeda nació. A la tierra húmeda volvió A la tierra húmeda volvió Y llueve, llueve Y es el cielo en el que llora por él Y es la tierra hoy más perdida Por la lucha del indio Manuel Gracias por ver el video